Para todos los agentes del periódico geográfico y de información del Tene Para todas las páginas de www.solideros.tv A continuación te vamos a presentar una derrota super romántica ¡Esto es un clásico! Se los vamos a dedicar en especial para todos los enamorados ¡Se escucha! ¡Esto es dedicado a especial para la gente de la voz! ¡Oye, lo escuchaste! Se va a seguir agarrando pareja y ya no hay mucha alegría ¡Alegría! ¡Sentos de corazón destino! ¡Sentos de corazón! Sanzita y formática Riva la vaina de los años Escucha que rico Escucha que sabor Y también el líquido Nueve de hoy El oyente de libertad Solo porque reciben El mar del grado especial Padilla y Toque Y el rey de amor Me gusta, me gusta Apuntó Entonces eso, un minuto liderazgo Me gusta la espada su vida Un minuto y su chera Y el suyo me amaba a ti ¡Gracias! 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 ¡Segnanle tu adrenalines! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!